Música Lo prometido es deuda, toda la información, todo lo que necesitan saber sobre nuestro país hermano Venezuela aquí. En el mundo al rojo vamos a comenzar con una noticia de la que es protagonista la presidenta de la Comunidad de Madrid y dirán ustedes y esto pues verán Ayuso denuncia el silencio de Zapatero ante las amenazas de Maduro al ganador. Y lo subrayamos porque desde este programa hemos denunciado en innumerables ocasiones que hace Satanás ergo Zapatero alentando verdad el fraude electoral de Venezuela. Por cierto hoy con el presidente, tomando que hay piriñas en Lanzarote no se les olvide durante el verano. Bueno es que el plan de Lanzarote en ese sitio maravilloso en el palacio y tal pues eso da la unión, eso da una relación a estrechar más las relaciones. Dicho esto jocosamente, desgraciadamente, la imagen que está dando internacional España, sobre todo ante la Unión Europea que siempre hemos liderado todo lo que son los asuntos de Iberoamérica y que todo el mundo pensaba o estimaba que España tenía que liderar ese apoyo y ese reclamo democrático en un asunto tan grave como es el tema del país hermano de Venezuela bueno pues precisamente el mayor protagonista, el mayor involucrado es ni más ni menos que nuestro expresidente Zapatero presidente Zapatero que es el mentor del actual presidente Sánchez. Claro, porque si lo comparamos con otro presidente igual que él como González, bueno pues parece que Sánchez y González están como bastante separados, bastante distantes. Es decir, que cabe dentro de un mismo partido, de un mismo sentimiento ideológico pues una postura digna, institucional, europea, democrática como es la de Felipe González en todo momento, unida a la postura de la Unión Europea frente desgraciadamente a un expresidente como Zapatero que bueno que ha conseguido que Sánchez pida diálogo. Ayuso, se suma, nosotros les hablamos verdad de la cruzada antifascista de Maduro. Se lo contábamos el viernes pues hoy sumamos tándem Nicolás Maduro y Juan Carlos Monedero a ese tipo que vimos, se acuerdan, bailando samba o no sé, que otro ritmo en las elecciones de Venezuela. El individuo, en fin, celebrando la barbarie y la tortura como nos ha contado Azabache en este programa que incluso hacen alimentación asistida con excrementos a las personas que detienen las cárceles. Monedero, qué asco. Y es muy triste efectivamente la postura que está adquiriendo España cuando podía liderar perfectamente, aparte de la Unión Europea, un grupo de países de Hispanoamérica que además están a favor de que Maduro se vaya o que de alguna manera se largue y deje paso a que cambie esa nación tan bonita. Y en cambio nos encontramos otra vez una misma situación muy parecida o con rasgos similares que la de Guaidó. Pero claro, o sea, es que al final aquí, vamos a ver, el pueblo ha llegado hasta donde tenía que llegar. Los gobernantes y los políticos allí ya sabemos cómo son. Entonces, aquí o hay una intervención armada extranjera que es prácticamente imposible o el ejército de Venezuela se alza contra los que están. Es que no hay más opciones. No hay más. Entonces, la posición que mantiene Zapatero allí, en Venezuela, que tiene una influencia total, absoluta, sobre lo que pasa en España y en la Unión Europea, pues claro, la Unión Europea está como diciendo, oiga, es que ustedes son los máximos interesados y no están a favor de que nosotros hagamos nada, pues vamos a hacer así algo que estamos haciendo como que estamos haciendo pero que no estamos haciendo absolutamente nada. Claro, el régimen de Maduro que todo el mundo ha visto con sus propios ojos la estafa electoral con un tribunal supremo que es un tribunal supremo político, que está elegido a dedo, que todos los cargos están elegidos a dedo, que al final, como digo yo, parece que aprenden de nosotros pero van incluso un paso más allá, ¿no? Pues la solución es muy complicada tristemente porque para mí solo hay eso, o intervienen armadamente Venezuela o por el contrario el ejército se alza y dice hasta aquí hemos llegado. Eso no va a pasar, ¿por qué? Porque Maduro se encarga de pagarles. Anda, paguitas, así comenzaba el programa sobre el gobierno de España, si iba a ganar las elecciones nuevamente Sánchez en el caso de que se convocaran. Qué curioso, que cierre de círculo más tenebroso, Luis María Pardo. Junta Electoral Central, Comité Nacional Electoral, Fiscalía, Fiscalía, Ejército, Consejo, ¿cómo le llaman? El Tribunal Supremo Político. Yo en cabeza digo, digo, pero si es que esta gente lo que hace es coger nuestro modelo, los porta y lo que hace es va más allá todavía. Dice, bueno, aquí estos dicen el dictador Maduro, digo, ya, hijo, el dictador Maduro, pero de algún aprendido también. Y ahí tienes a Zapatero, por cierto. Y ahí está Zapatero Anonymous, informa que cinco bancos aliados del régimen de Maduro han sido hackeados, permitiendo la extracción de bases de datos completas que ahora están disponibles en su grupo de Telegram. El Banco de Irán y el T-Bank de Rusia han sido afectados, son los que hemos recogido. Pero esa noticia a mí no me sirve para nada. A mí lo que me sirve de esa noticia, si realmente es verdad, que hagan el resumen, porque nadie se va a leer las dos millones de fichas de todos los clientes de esos bancos, no, no. A mí lo que me interesa es quién es alto funcionario, ministros y personas del gobierno que tienen cuentas en esos bancos, me lo dan resumido y me lo publican.